Bueno acabo de llegar aquí a Las Vegas y vamos a ver que nos tiene de parado esta noche para todos ustedes. Mira, igualito en Panamá, los caminos en su villa y nosotros todos muy tranquilos, en paz. Bueno, empezó el viaje para Las Vegas, ahí es el hotel de nosotros, Luxor. Dicen que los cogieron así con lavado diseñado, por si me pierdo, yo podía llegar de una vez al hotel sin problema caminando. Mira los pelados aquí en bicicleta, ese es como la cinta costera, enfrente de los policías, nadie dice nada, los mandos están cool y se pasan a la roja. Estas son las cosas que uno compra para probar boberías aquí nada más para ver qué pasa, porque esto no hay. Ok, yo no soy Mayer, pero esto es un review para que ustedes sepan qué es lo que va a pasar y cuál es el norte de nosotros, si no, no nos ponemos en la fila. Vamos a ver una fila que es increíble, no pensé nunca ver esto. Vi que esta fila de carros, porque es que hay una discoteca, hay algo. Esto, toda esta gente que está aquí está esperando y es la fila de los carros eléctricos. O sea, ustedes tienen que venir aquí a hacer su filón y meterse allá donde están los manos esperando para cargar. Aquí hay tres manos, según ellos, esperando. Alguien sí me dijo que estas son vainas de pobres de Estados Unidos, porque si tú tienes plata para comprarte un carro eléctrico, tú tienes que tener un cargador en tu casa, pero como ellos no lo tienen, vienen a cargar acá gratis. Vainas de pobres. Porque cuando hace hambre y hay que seguirla donde uno no esté, hay algo. Siempre es la mejor. Siempre. Tengo tres días de estar queriendo que llévenme al Sevilleven, llévenme al Sevilleven, y hasta ahora es que me traen. Yo nada más vengo aquí con un hielo loco. Mi mamá me traía antes aquí en Sevilleven cuando andaba en Panamá. Vi a Sevilleven. ¿Y a quién le importa eso? Entonces ustedes dirán que cuál es la cueca de ganar el de guía de un hielo loco con el Sevilleven. Lo que pasa es que en Panamá sí hay ice, pero no hay de Coca-Cola. Y el Sevilleven sí vende de Coca-Cola. Así que aquí va mi ice. Han todo solucionado. Este chiste solo lo va a entender la gente que vio Big Bang Theory. Y como todo en la vida para la gente que viaja y va a cualquier lugar, obviamente no nos quedó mucho tiempo para visitar todo en Las Vegas. Ahí transforman a los niños en adultos. Ahí estaba yo jodiendo con David, que estaba preguntando qué era esa bola. Y obviamente nos tocó ir después de la Gran Fórmula 1. No pudimos ver los 10 boletos, escogimos más la fecha. Pero bueno, por lo menos yo quería entrar a la esfera y no pude. Algún día entraré. Aquí todo el mundo trajo su yeyesada de carro. Aquí estamos probando nuevos sabores de Coca-Cola. Es el Limit Edition 3000. Esa es como la de Iron Man. ¿A qué sabor? ¿Se ve mala? Es como una bombilla. Sabe a lo que se ve. Se ve como pastilla. Ya leí bien lo que dice el sabor futurista. Son las 3 de la mañana. Yo estoy en Las Vegas buscando venas aquí. Es lo que es. Bueno, vamos a hacer un pequeño tour adentro de los hoteles para que vean cómo es. ¿Qué hay ahí los coquetes? Como el río. Guau. Cuidado que te comen. Me siento así como un huevo de Playstation de la gas. ¿Dónde está la cosa aquí? No veo nada. Yo no voy a decir nombre pero este pez parece a un político aquí en Panamá. Bueno, que usted no lo crea en verdad que sí. Hay un tour que se hace por todos los hoteles. Usted entra a los hoteles y hay cualquier infinidad de cosas. Nosotros recogimos llevar a los pelados a ver el mundo acuático y toda la vida de los tiburones. Pero usted puede caminar por horas dentro de los casinos que se comunican entre uno y el otro. Qué locura. Obviamente todos estos circos en Las Vegas se pueden hacer a estas horas así. Bailoteo y demencia porque el frío estaba bueno. Así que uno puede hacer sus bailes y sus cosas nocturnas. Y cuando me pierdo, que no sé dónde estoy, simplemente sigo la luz del hotel. Como la de Batman. De esta vaina, olvídense de ver uno en Panamá. Bueno, seguimos el trip en la calle para que ustedes sigan disfrutando un poquito de las regas. Ahora estábamos en el mood de día. Ahí está la monja de la demencia. Bueno, ya llegamos a la calle. Ahora estamos aquí en Queens, en Fort Queens. Y vamos a ver un poco de las cosas que hay por aquí para que ustedes disfruten de la tirolesa, las chicas hermosas y la gente parqueando, bailando, los grupos tocando, de todo un poquito, aquí en Las Vegas. Aquí están los clásicos hotelitos que salen en las películas, donde estos manes ricos van a pasar desapercibidos y se esconden. Aquí también. Así que estoy fugado y no saben dónde estoy. Aquí vamos a meternos. Después llegan los manes, los violan y los traban, y después aquí es donde empieza la acción. Mira, igualito que en Paitía, allá en la cinta costera, idéntico de la montaña rusa, fuera de los ordenes. Una de las cosas que a mí me encanta aquí de Las Vegas es que usted puede venir como le dé la regalada gana. Puede venir en panty, puede hacer lo que quiera, puede venir el tío de las niñas tortugas, puede venir de emo, de gay, de mujer, de hombre, de trans. Y aquí nadie está pendiente de usted porque aquí todo el mundo está igual o peor que usted. Bueno, estas son mis ganancias con las que vuelvo a Panamá. 25 centavos de Las Vegas. Que me vaya bien el resto del año. Una de las cosas que nunca me había pasado aquí en el hotel es que esta ducha es como el más grande. O sea, yo me tengo que caer aquí a esa para poder que me caiga bien el agua. Que locura. Otra vez en la capital me están diciendo acá es que porque yo siempre cargaba la misma media. No, es que yo no tengo un par de media, yo tengo miles de par de media de la misma. Y aquí está el estadio de los Raiders que va a haber un huevo que no voy a ir, no voy a ver. Chao estadio. Y para los tíos que se van a ver ese trip de nana. Tienen que tener en cuenta que los niños se enferman. Y cualquier cosa que usted haga o tenga planeado. Todo se puede descontrolar en segundos solamente con una fiebre o un resfriado. Bueno, ahora estamos aquí en Santa Monica. Vamos a ver que es lo que hay aquí. Yo opino que hay que poner uno de estos en la cinta crostea. Nos vamos a la chingada. Chucho. 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 Estúpida. Yo he sido el tío de esta niña por una semana y media entera. Miren esta. Y esta. Lo que sí es que me ha salido es que el brazo. Está cargando peladito. Chucho. 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 Para los que no han ido a Cuba y van a ir en algún momento o después de ver este video. Les recomiendo que no solo coman un estilo camarón. Traten de comprar todo. ¿Tienes plata? Bueno, tú compras uno, el otro compra otro, la otra compra otro. Y así reparten y hacen como un mini buffet en la mesa para que prueben. Porque hay mucha variedad y muy bueno. Bueno, insisto cosas que no veremos en Panamá. Mike, 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 Mike. Ese es el de Google. Bueno, este es el carro de Google Maps que se va a pasar dando vueltas por todo Estados Unidos. Para que usted esté al día con el satélite y toda la vaina para que usted encuentre lo que tenga que encontrar. Pero adivinan que nos pasó después. Lo volvimos a ver en otro lado. Este es un chumbo, un chumbo. Que chumbo. Que chumbo. Que chumbo. No tiene nadie manejándolo. Ay, está dormido. Estoy por una manejando el carro. Aquí es donde la gente viene. Jennifer López. Y toda esta gente a tomarse su foto. Y que de la yellezada y toda la cosa. Aquí en Los Ángeles. Miren qué lindo es esto. Bueno, yo no me voy a tomar fotos. Nada más para que usted vean un ratito. Este es como un casco viejo. Porque usted viene aquí. Que se toma su taquillón. Eso sí, ahora mismo hace un frío. De la c***. Pero mira. La foto queda criminal. Voy a dejar el celular aquí. Para que usted lo vean. Así que si vienen alguna vez a Los Ángeles. Este es el lugar. Para tomarse. Sus fotos. Bueno, lo voy a ir dejando. Voy a seguir editando el siguiente video. Nos vemos ahorita más tarde. O mañana. O no sé cuándo. Así que. Chao que los vi.